INSEGURIDAD 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 ¿Qué te pasa? Somos las canceroneras No podemos ir a la calle Venimos a denunciar señores periodistas Venimos a denunciar ¡Estamos armadas! ¡Estamos armadas! ¡Estamos de acera! ¡Mucho miedo! Les voy a explicar ¡Explico! Yo vivo en Santa Fe, esquina Biringus Es una linda zona Ahora que doble mano Me confundo En la esquina En la esquina Hay un chico color Coca-Cola Provincia Que hace piruetas con trapitos Y yo no sé qué hacer Me confundo ¡Está todo suyo! ¡Está todo suyo! Yo le explico Señor periodista Cada vez que mi mujer Saca el auto y se detiene en un semáforo Aparece un villero Y le pide monedas ¿Esto qué es? ¿Un nuevo impuesto? ¿Tal vez un impuesto al aire? Dígame con CTV ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Que vayan a laburar! ¡Que vayan a trabajar! ¡Que trabajen! ¡Que trabajen! ¡Son corruptos! ¡Macri! ¡Te cagaste de los trapitos! ¿Por qué no te haces cargo de esto? ¡Macri no! ¡Macri no! ¡Macri no! ¡Macri no! ¡Macri sí! ¡Macri sí! ¿Y saben qué? ¡Somos su gente! ¡Que responda! ¡Que responda a nosotras! ¡Miré! 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 ¡Acá le explico! ¡Acá le explico! ¡Acá le explico! ¡Acá le explico! ¡Este es el civil! ¡Este es el civil! ¡Un ejemplo! ¡Un ejemplo de lo que es la infancia marchista que estamos construyendo en este país! ¡Este es progresismo! ¡Infancia marchista! ¡Son artistas! ¡¿Qué más en el teatro?! ¡Son artistas! ¡¿Qué más en el teatro?! Si usted tenga un halo de vida ¡Esa persona no va a tocar un escenario! ¿Está blanco usted? ¿Qué vas a practicar? ¿Qué vas a practicar? ¡Está blanco la señora! Por supuesto que está en blanco la señora ¡Yo mantengo a la gente en blanco! ¿Qué tiene que ver eso? ¡Está en blanco! ¡Está en blanco! ¡Cristina! ¡Contala con los derechos humanos! ¡Contala con los derechos humanos! ¡Cristina! ¡No para los delincuentes! ¡Paren! 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 ¡Cálmense! ¡Así no se puede! ¡Pero es una intrusión! ¡Paren la mano! ¡Paren la mano! ¡Tenemos derechos humanos también nosotros! ¿Es para ustedes? ¡Sí! ¡Son delincuentes! ¡A ella le patearon la camioneta! ¡¿Paren la camioneta toda la calle a patear? ¡Paren! ¡Paren! ¡No! ¡Yo no lo escupí! ¡Solamente le arrocé el chicle porque tenía la boca abierta! ¡Hay que alimentarlo! ¡Si no sólo chicas, nos quieren convertir en Cuba! ¡Nos quieren convertir en Cuba! ¡Paren a los vestidos verdes! ¿O qué le parece, señor? ¡¿A usted le parece, señor Cosa? ¡¿A usted qué firma?! ¡Narváez! ¡Anontalo de un mapa de mierda ese! ¡Anontalo de un mapa! ¡Eso! ¡El mapa, el mapa que nos indica dónde comprar la droga! El otro día tuve que llamar al 911 para que se hagan respetar las instituciones. Cuidadito, nos estamos transformando en un país neomarxista e indigenista. Esto no es Bolivia. Esto no es Bolivia. Esto es Bolivia. Donde todos uno puede la mirada hay un boliviano que sale, que flota así. Bolivia. Que se vayan con ellos. Que se vayan con ellos. Que se vayan a Venezuela con el Julio Trump. Que le pongan un galpón. Muy buena idea. Un galpón para todos juntos. Eso, las tripadas. Peruganos con un candado y que le ganan fuego. Que le estrenan fuego. Y que no metan a Sabatera también. Ese sí que maneja los códigos de Sabatera. No tienen ningún código. ¿Quién es Sabatera? ¡Aguante, Molón! Eso, me quiero miedo, pero está no es. Eso, si acabas de cantar la marchita peronista en la Casa de la Cultura. Canto nuevo. Los cultos somos nosotros, los gorilas. Exacto. Son simios, son moros. Son moros que se tengan los otros. Pero, ¿cuál es el problema? Que el circo quiere el circo. ¿Qué vayan a practicar? ¿Qué vayan a practicar? Con dos pelotas, eso es de los malabares, señores. Con dos pelotas. Tranquilícense, tranquilícense. Tranquilícense. ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Es una scratch! quieren cambiar las figuras nacionales como Roca o la señora artestina de noble por figurines de escuarta como Ernesto Che Guevara o este tal Orlando Ovalone, eh? Orlando Ovalone, ¿quién es Orlando Ovalone? Artistas, son artistas, que vayan el color de su vida, que vayan el color. El color no, el color está bien cerrado. Macri lo está preservando de toda esa gente. Yo lo sé, Macri lo está preservando de toda esa gente. El 25 de mayo no va a haber 25 de mayo, no va a haber ese principio, no va. Estar venida a las calles, a más de la gata. Ojalá llegara a la dictadura. Ustedes van a ser jugados por lo que estarán aquí. Tranquilícense. Cobarde. Tranquilícense. Ya están subidas. Ya están durando mucho. Un poco de desmedida. Tranquilícense. Un poco de desmedida. Nicole Neumann, si quiere irme al país. Pobre Nicole, es rubia. Si quiere ir. Fíjame el teléfono Macri, no tengo nada que esconder eso. Que te escondan a la gente que se casaron. ¿Y vos sos hermana de Amalia Granata? Amalia Granata. No, soy la madre de Amalia Granata. Ojalá que yo te toque un hijo homosexual, mirá. Ojalá. Aquí están propagando a la biblia, eh. Un pueblo agresiva. ¿Qué? Supiera esto, resucitaría. ¡Agresiva! ¡Agresiva! ¡Hemos tomado nota, hemos tomado nota! ¡Hemos tomado nota! ¡Hemos tomado nota, hemos tomado nota! ¡Qué de la invitada, del señor Valdés! ¡Qué momento! Señor Cosia, señor Schumann. Schubert o Schilman. Schurgen. Estoy en la invitada, no hagan locura. ¡No hagan locura! ¡No hagan locura! ¡No hagan locura! No, no. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? que lo levanten 6, 7, 8 8, 7, 6, cualquiera de estos Sandra Russo, me voy a vengar Cristina, tu Luis Vuitton no es tan equivocado que se vuelve afuera que se vuelve que estas no son crispadas estas son conchudas más que crispadas Dios mío, me estoy transpirando yo la había visto en fotos a Golpe Juanita así? así claro, tenemos esa foto lo único bueno es haber conocido en persona a esta señora que no golpea la cacerola